La editorial Fondo de Cultura Económica participa en la 14ª Feria Internacional de Libro en Guatemala, que lleva por lema El Mundo de Asturias. Dicho evento reúne editoriales de México, Centroamérica, países de Sudamérica y España principalmente. Filguá 2017 se realiza en conmemoración de los 50 años de ser concedido el Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias. Y cuenta con numerosas actividades, tanto culturales como literarias, para niños, jóvenes y familias completas. El Fondo de Cultura Económica es una de las editoriales fundadoras de Filguá, una de las ferias literarias y de exhibición de libros más importantes de Centroamérica. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.